La peli inicia en una fábrica de autos en los años 50, mientras está terminando una línea de modelos Playman Fury. Vimos como uno de ellos es especial, ya que es el único modelo rojo. Uno de los trabajadores comienza a inspeccionarlo, pero para su mala suerte, el cofre termina aplastándole la mano. Mientras va a atender la herida, otro empleado inspecciona el auto desde adentro y deja caer cenizas de su cigarro en el asiento. Pasadas algunas horas, el trabajo en la fábrica por fin llega a su fin. Todos están a punto de irse, pero el supervisor nota que el auto rojo tiene las luces encendidas y cuando va a revisar. Ahora la peli nos lleva al año 1978, conocemos a Denise, un chico popular y con buenos gustos en los autos. Él llega a la casa de su mejor amigo nerd llamado Ariel para irse juntos a su primer día de clases. Mientras ambos conocen sus nuevos casilleros, de la nada aparece una nueva estudiante de nombre Lee, quien realmente es muy bonita. Más tarde, Denise está esperando a Ariel para comer juntos, pero se da cuenta que su amigo está siendo acosado por Buddy, o sea el bully de la escuela. Al enterarse de esto, Denise corre al taller de la escuela justo cuando Buddy está por machetear a nuestro prota. Él intenta intervenir, pero Buddy termina tirándole el almuerzo, lo que provoca que Ariel caiga al suelo, pierda sus anteojos y momentos después sean destrozados de un pisotón. Mientras Buddy se está riendo de esto, el cabrón de Denise aprovecha la distracción para meterle un reverendo putazo que lo deja en el suelo. Los novios del bully obviamente lo defienden, pero vemos como esta película no es como todas las demás, ya que aquí los profes sí sirven para algo. Buddy termina siendo expulsado por llevar una navaja y a los demás los terminan mandando a detención. Al final del día, Denise y Ariel platican sobre lo que pasó, hasta que en el camino el joven nerd ve un auto frente a una casa y le dice a Denise que se detenga. Entran a la casa y encuentran un coche Playman Fury, sospechosamente parecido al de la fábrica. A pesar de que el auto está hecho un asco, a Ariel no le importa y justo en eso aparece su dueño. El señor George les dice que el coche se llama Christine, este pertenecía a su hermano quien falleció hace unas semanas y es por ello que el viejito quiere deshacerse del coche lo antes posible, vendiéndoselo a Ariel por 250 dólares. Al caer la noche, el chico regresa a casa y le cuenta a sus papás sobre Christine. A su mamá como que no le cae muy bien la idea de que su hijo compró un auto todo puteado y le dice que se deshaga del coche. Obviamente esto provoca que Ariel se moleste por lo que se propone a reparar el auto y con ayuda de Denise llevan el coche hasta el taller de Will. Cuando van de regreso a casa, Denise le pregunta a su amigo por qué compró un coche tan viejo como Christine, a lo que él responde que finalmente logró encontrar algo tan feo como él, pero está seguro que puede convertirse en algo mejor si se lo propone. Pasan las semanas y Ariel trabaja día y noche para arreglar el coche. El dueño del taller como que empieza a portarse grosero, pero decide contratar al joven para que lo ayude con el taller y a cambio, Ariel pota recoger toda la chatarra que necesita para reparar su coche. El joven acepta la oferta y sigue trabajando en el coche, sin darse cuenta de que se está encariñando cada vez más con Christine. Al día siguiente, Denise y otros dos amigos hablan sobre la nueva estudiante y lo retan a ir a hablar con ella en la biblioteca. Él acepta el desafío, pero cuando se sienta en la mesa de Lee y la invita a salir, la chica le dice que ya tiene otra cita. Al final del día, Denise va a la casa de Ariel para hablar ya que no se han estado viendo tan seguido, pero cuando llega, Ariel es diferente. Ya no usa lentes, utiliza ropa más elegante y su actitud es más rebelde. Él ignora a Denise y rápidamente se va a hacer un trabajo extra para el dueño del taller. Al quedarse solos, la mamá del chico le dice a Denise que está preocupado por su hijo, ya que descubrió que el propietario anterior de Christine se quitó la vida dentro del auto después de inhalar monóxido de carbono. Al escuchar esto, Denise va a la casa de George y le pregunta qué fue lo que realmente le pasó a su hermano. El tipo le dice que cuando compró a Christine, su hermano se obsesionó tanto con el auto, incluso después de que su hija y su esposa perdieran la vida en él. Luego de que su hermano murió, el auto apareció misteriosamente en su casa. Al oír esto, Denise se preocupa aún más y al final del día, decide ir al garaje para inspeccionar el auto. Una vez que llega, intenta entrar a este, pero justo en eso la radio comienza a sonar, por lo que Denise sale corriendo para que nadie lo vea. A la mañana siguiente, Denise está jugando un partido de fútbol americano, cuando así de la nada, Ariel llega en su auto y de este termina bajando Lee. Sí amigos, Ariel chapulineó a su mejor amigo. Cuando Denise ve esto, termina perdiendo la concentración en el juego. Y lamentablemente, uno de los contarios aprovecha la oportunidad para quitar el balón, dejándolo inconsciente gracias al golpe. Algunos días después, Ariel visita a su amigo en el hospital. Denise le dice que debido a lo que pasó en el partido, nunca más podrá volver a jugar fútbol, ya que casi queda parapléjico. Le pregunta cómo le hizo para arreglar a Cristina en tan poco tiempo, a lo que el chico responde que solo lo hizo con trabajo duro. Una vez que llega la noche, Ariel lleva a Lee a un autocine. Los dos están teniendo un momento romántico, pero justo cuando Ariel está por remojar la brocha, Lee se arrepiente y sale del auto. Obviamente Ariel va detrás de ella y cuando consigue alcanzarla, la chica le dice que no quiere pasar esos momentos en el auto. Además, los dos comienzan a discutir sobre el hecho de que Ariel está obsesionado con Cristina y le presta más atención a ella que a su propia novia. El chico solamente le da el avión y convence a Lee de subirse al coche debido a la lluvia. La chica acepta, pero tan pronto como entran, el limpia parabrisas comienza a funcionar mal. Ariel sale del auto para intentar arreglarlo. Cuando Lee comienza a comer, la radio se enciende solita y así de la nada, Lee comienza a ahogarse. Inmediatamente Ariel corre para ayudarla, pero el coche bloquea las puertas desde adentro. Él intenta abrir la puerta de cualquier forma posible, pero sin romper el auto. Yo no sé por qué chingados no quebró la ventana. Para su buena suerte, Lee logra quitar el seguro de la puerta y un conductor que estaba cerca consigue salvarle la vida. Luego de este incidente, Ariel lleva a Lee hasta su casa, pero la chica se baja rápidamente del auto y no quiere hablar. Él intenta disculparse, pero Lee le dice que de alguna forma el auto fue quien la intentó matar. Ella piensa que Christine está celosa de Ariel, ya que siempre pasan cosas raras cuando los dos están juntos. Al regresar con Christine, el chico no puede prender el auto. De una manera sarcástica le pide perdón, diciéndole que lo que le pasó a Lee no cambiará nada entre los dos porque ella seguirá siendo su auto. Y gracias a esto, el coche nuevamente vuelve a arrancar. Ambos regresan al taller y cuando Ariel deja a Christine solita, los bullings aparecen para destruir el auto con ayuda de unos mazos. A la mañana siguiente vemos como Ariel y Lee se reconcilian. Ellos se dirigen por Christine para salir a pasear y cuando Ariel se da cuenta de lo que le hicieron, se enoja tanto que casi golpea a su novia y la obliga a irse. Durante la cena, el joven le cuenta a sus papás lo que le pasó a su coche. Ellos intentan animarlo, diciéndole que lo ayudarán a comprar uno nuevo, pero esto solo provoca que Ariel se enoje aún más porque sabe que a sus padres, como a Lee, nunca les importó Christine. Termina echándoles la culpa, diciéndoles que si le hubieran dejado estacionar su auto en el garaje desde el inicio, nada de esto hubiera pasado. Él se levanta de la mesa e intenta irse a su habitación, pero su papá quiere que le pida disculpas a su mamá. Ariel continúa con su comportamiento agresivo, por lo que su papá le mete un cachetadón para que le baje de huevos, pero pasa todo lo contrario, ya que Ariel contraataca y casi manda a su papá con Diosito. Pasan las horas y Ariel sigue obsesionado con Christine. Regresa al taller y decide reparar la pieza por pieza hasta que quede exactamente como estaba antes, pero se sorprende al ver que el auto, de una manera sobrenatural, repara su motor por sí solo. Él le pide a Christine que le muestre qué más puede hacer y es entonces que vemos al auto restaurarse por sí solo como por arte de magia. Más tarde, vemos como uno de los bullings está caminando solito. De la nada escucha el sonido de un motor y cuando se acerca para ver de quién se trata, se encuentra frente a frente con Christine. Pensando que es Ariel el que está manejando, intenta pedirle perdón por lo que hizo, pero el auto enciende sus faros y acelera contra él. El chico corre más rápido que en chinga y logra esquivar el auto antes de que éste lo atopeye. Él piensa que ha perdido el vehículo, pero Christine aparece poco después y lo persigue. Él continúa huyendo y salta por una puerta, la cual lo termina llevando hasta un callejón sin salida. Rápidamente Christine se para en frente suyo y aunque pareciera que hasta ahí iba a llegar el problema, el auto comienza a avanzar y termina haciendo puré con el cuerpo del bully. A la mañana siguiente, Ariel va a la habitación de Denise y le cuenta lo que le pasó al bully. Una vez que sale del hospital, el detective Jenkins se acerca al joven y le informa que está investigando quién destruyó su auto, así como la muerte del bully. Más tarde, Ariel llama a Lee e intenta convencerla de que se vean, pero obviamente la chica lo termina mandando bien lejos, porque no mames, por poco le pega. Al mismo tiempo que está pasando esto, vemos a Buddy y a su amigo Don comprar algo de alcohol. Mientras manejan por la carretera, un auto con sus faros encendidos comienza a perseguirlos. Buddy le tiene el auto para ver quién es, pero los faros obstruyen su vista. Cuando se da cuenta que es Christine, Buddy acelera su auto a fondo hasta que se detiene en una gasolinera donde trabaja su amigo Richie. Momentos después, baja del auto para enfrentarse contra Ariel. Lo único con lo que Buddy no contaba es que Christine acelerara a fondo e impactara su auto a gran velocidad. Buddy le gritaría el que baje para que se enfrenten. Sin embargo, Christine vuelve a chocar su auto, pero esta vez lo empuja hacia el taller. Don y Richie terminan atrapados dentro, el auto destrozado comienza a derramar gasolina y cuando el combustible llega a los pies de Richie, finalmente el auto de Buddy se incendia y al entrar en contacto con la gasolina, todo el lugar termina explotando. El único que sobrevive es Buddy, quien intenta huir para salvarse, y digo intenta, ya que Christine sale del garaje cubierta de llamas y lo atopeya hasta literalmente dejarlo sin ojos. Si ya llegaste hasta este punto del video, te agradecería muchísimo que te suscribieras, ya que literalmente falta nada para llegar al millón de suscriptores. Le mando un saludito a Enzo Fagetti y a Mateo Epulev, los dos nuevos miembros del canal. Si tú también quieres que te mande un saludo especial, puedes unirte al canal en el link que siempre dejaré en la descripción de todos los videos. Regresando a la película, vemos como horas después, Will escucha a un coche que se acerca y cuando abre las puertas de su taller, encuentra a Christine cubierta de humo. Al señor le parece raro esto, ya que Ariel apenas se fue a hacer un encargo. Él saca una escopeta y se dirige con Christine para averiguar quién conduce. Al abrir la puerta, se da cuenta que no hay nadie, por lo que decide subirse a investigar, solo que esto termina siendo un error, ya que Christine aprovecha esto para matar al señor, empujando el asiento contra el tablero. Al día siguiente, Ariel regresa al taller y encuentra a varios policías. El detectivo Jenkins le dice que su jefe fue encontrado sin vida dentro del auto y lo más extraño de todo es que aparentemente Will se hizo la autosuicidación, ya que su arma estaba con él. Al enterarse de esto, Ariel le dice que no sabe qué pudo haber pasado, pero por dentro comienza a pensar que todo esto fue obra de Christine. Por su parte, vemos como Denise finalmente regresa a casa. Él recibe una llamada de Lee, quien está fuera de su casa ya que quiere platicar con él. Le dice que aunque suene loco, ella piensa que el auto está controlando de alguna manera a Ariel y por eso actúa de manera extraña y violenta. Denise no cree que su amigo sea capaz de hacer algo malo, pero si el auto está controlando su mente, está de acuerdo en que deben destruirlo. Luego de la conversación, Lee se va, pero segundos después, aparece Ariel junto con Christine. Llama a Denise para que los lleve a dar un paseo, pero durante el recorrido, Ariel nuevamente se comporta muy agresivo, comienza a tomar más de lo que debería, excede el límite de velocidad e incluso quita las manos del volante y deja que el auto se conduzca solo. Esta actitud hace que Denise se preocupe y repite las palabras de Lee de que Ariel no tiene control de su auto. Sin embargo, en lugar de escuchar a su amigo, el joven le dice que nada ni nadie se interponta en su camino. Para demostrar esto, Ariel acelera el coche al máximo y se desvía hacia autocarril casi chocando con un coche que viene en sentido contrario. Al ver que su amigo realmente sí está mal, al día siguiente, Denise le deja un mensaje en el cofre de su auto diciéndole que se encuentren en el taller. Por la noche cuando llega la hora de la reunión, Denise y Lee llegan al lugar pero no encuentran a Ariel. Es por ello que suben a una excavadora que estaba cerca y la conducen hasta el taller. Los dos acuerdan que Lee se quedará en la oficina y cerrará la puerta, pero lo único con lo que no contaban es que Christine estaba escondida en el taller entre un montón de chatarra. Ella intenta desvivir a Lee pero afortunadamente los reflejos de la chica son más rápidos. Inmediatamente Denise protege a la chica del impacto y momentos después ambos se colocan frente a frente. Aquí nos damos cuenta que Christine no está conduciendo sola sino más bien tiene la ayuda de Ariel. Cuando el auto prende sus faros termina reparándose por completo. Desafortunadamente la excavadora deja de funcionar. Denise intentará iniciarla y al mismo tiempo Christine acelera hacia la oficina para matar a Lee de una vez por todas. Durante el impacto Ariel es lanzado a través del parabrisas y cuando la chica va a ver qué le ha pasado se da cuenta que Ariel está mal herido gracias a que un pedazo de vidrio se clavó en su abdomen. Ariel en sus últimos momentos intenta acariciar su preciado auto pero como sus heridas realmente son mortales termina muriendo frente a Christine. Rápidamente Lee huye de la escena pero Christine retrocede para intentar golpearla solo que ella logra evitar una vez más el impacto. Cuando el coche se queda atascado en una columna Denise aprovecha esta oportunidad y luego de reactivar la excavadora la conduce hacia Christine el golpe es fuerte pero el coche resiste e intenta escapar. Christine sale en dirección de Lee pero Denise actúa rápido utilizando la garra de la excavadora para atravesar el auto por detrás. Dicho golpe provoca que Christine pierda potencia y al darse cuenta de esto Denise finalmente termina arrollando a Christine dejándola como sándwich. La pelea finalmente termina y al día siguiente Denise y Lee se encuentran con el detective Jenkins en medio de un depósito de chatarra. Ellos están viendo como Christine es convertida en chatarra compactada y cuando finalmente se retiran del lugar no se dan cuenta que Christine aún puede moverse lo que significa que el auto sigue vivo y dejó todo listo para una segunda película. Así termina Christine. Si quieren que su nombre aparezca aquí durante todo el mes solo tienen que hacerse miembros del canal en cualquiera de los tres niveles. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del resumen. Nos vemos en la próxima peli. Obvio. Esta montoné se me calienta el pico vamos que a su lado al pari a ciento y pico también pa' pica perro que yo lo pico y pa' la mujer es bien chorre es bien rapidito y la hago que mueva la cintura agarrada de la cadera pa' meterla con locura yo traje la verdadera si quiere hacer travesura gasta monte bellaquera sube la temperatura vamos a seguirla ahí afuera eh siempre andamos activos pa' los filo y pa' la gasta aparte de miles que me gato con la banda ma' verra acá dentro el pari